Esperando, esperándote por tu besaño La fe y la esperanza es más importante que el capital que se pueda poner. Eso no es tan importante como... Hola. Evo. ¿Qué haces? Mirá los visititos que me gané. Pero te lo ganaste vestida... ¿Qué hice? Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. A partir de este momento, nada, nada. Solo gemidos de placer, interjecciones incomprensibles. No digas nada. No digas nada. Dios mío. ¿Qué haces acá? ¿Cómo no me avisaste que estabas con él? ¿Y si no me dejaste ni saludarte? Adri. Esperanos en la cocina. Ey, ey, esperanos en la cocina. Es la cara que tiene. Esperanos. Don Atelo. Espera en la cocina. No te hagas el avivator en la cocina. Dale, esperanos ahí. ¿Eh? No te hagas el boludo, que sos sordo pero no sos boludo. ¿Cómo no me avisás que me di con él? No puedo. Que se vaya ya, Claudio. Que se vaya ya, por Dios. Tranquilizate porque estás hablando con nuestro nuevo inquilino. ¿Qué? Tomi. Tomi. ¿Estás bien? Sí, sí. Sí. Hace 30 minutos que estás en el baño. No te hagas la cabeza. No te hagas el boludo. ¿Vas a preparar algo de comer, mi amor, hoy? Sí. ¿Cómo me vas a preparar? ¿Con qué querés que prepare? No tengo nada para preparar. ¿Cómo no hay nada? No hay nada. Limones de estas dos manzanas que las trajo, que eran... ¿Arveja no sirve? Sí. ¿Y qué hago con arveja? ¿Qué querés que le ponga? A Nona, del año 75. Yo pienso que si vos vas a poner un bar, todas estas cosas las tenés... O sea, no comprás para tu casa y vas a comprar para un bar. Pero es un barcito con música, no es comida. Sí, está bien. Ah, bien, bien. Y igualmente tenés que ir a comprar las cosas y ver todo eso. Vos sos un colegado. Vos no tenés comida ni para comer en tu casa. Por otro lado, estoy feliz. Yo, la verdad, que todo lo que te pueda ayudar, te voy a ayudar. Me encanta. Después te tengo que decir, tenés cuidado porque mirá qué, está lleno de garcas. La gastronomía es el centro internacional del garca. Habrán otros rubros que más o menos... Pero, este... Está bien, está bien. Yo creo que si vos... La pueden llegar a poner. Por eso te digo. Si no, me retracto, yo no dije nada. Y si te fundís, yo no te dije nada. O vos decís, sí, en realidad me dijo y yo no le di bola. Ok, cocino yo. ¿Qué pido? ¿Tome pizza o empanadas pido? No. Mi primera vez no fue, linda. Terminé llorando en el baño. Culposa y desilusionada. Pero por eso siguió practicando todo el tiempo, ¿no? Ah, sí, mirá quién habla. ¿Y la última vez cómo fue que no me contaste nada? ¿Con Alex? Confusa. ¿Confusa bien o confusa...? Confusa rara. ¿Ah, sí? Pero con la primera vez ninguna, fue la peor. Bueno, me parece que la primera vez sentimos algo muy parecido, ¿no? Depende. Y no te reís. Dame. Yo la primera vez sentí primero un gran peso encima. Ah, porque fue con Aníbal. Sí. ¿No sabés qué me pasó? Me quería dar cuenta de algo, pero no podía. Y cuando me quise acordar, puff, todo había terminado. Y la última vez también sentí un gran peso encima. Y porque también fue con Aníbal. Vos no vas a usar todo esto en mi contra, ¿no? Ay, Danila, qué paranoica. Estás loca. No me voy a ocupar del divorcio. Y se lo dije a Aníbal claramente. Si ustedes quieren, yo les hago una especie de mediadora. Si me necesitan, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Te van a necesitar. Mirá, de verdad te digo, como mediadora, Perla es bárbara. Cuando empiecen a cagarse a piñas, vos y el gordo, ella en el medio, para eso es perfecta. Muy graciosa. Vino. Dame más vino. A ver, ¿cómo estás tomando, eh? ¿Y vos? ¿Cómo fue tu primera vez? Ay, no, no me hagas hablar de eso que me da pudor. ¿Me servís? Dale, boluda, contame. No me faltaba pudor vos. Bueno, vos ya lo sabés. Pero contáselo que es divertido, dale. Creo que la primera vez, no sé, fue hace mucho tiempo. Yo era más ingenua que ahora. Y un chico me engañó. ¿Cómo te engañó? Me engañó, me engañó. Me dijo que cuando un tipo se le paraba, si una mujer no hacía nada al respecto, sufría muchos dolores, se le reventaban los testículos y se moría. ¿Y vos se lo creíste? Hasta el año pasado, sí. No, en serio, qué sé yo, fue... Imagínate, yo pensaba. Pobre chico, ¿cómo debe estar sufriendo? Hijo único, primo, mi tía, típica madre judía, la tía Berta, vos la conocés, imagínate. ¿Yo qué iba a hacer? No podía hacerme cargo de que el chico se le convirtiera en un mártir y que se muriera por culpa mía. Así que decidí sacrificarme. Sí, para vos seguramente fue un sacrificio bárbaro. La verdad que estuvo bueno, ¿no? Era lindo. Era lindo, era, qué sé yo, entre primos, así muy familiar. No te digo que fue una cosa guá, como después cuando una la tiene experiencia que se va adquiriendo con el tiempo, con la práctica. Pero fue bien, así muy familiar. Típico romance entre primos de Villa Crespo. Vos sabés de eso, ¿no? No, yo no sé nada. Ah, claro, porque vos no sos de Villa Crespo. Bueno, pero mirá, la verdad, no quedé traumatizada, para nada. Al contrario, siempre me sentí muy orgullosa. ¿De qué? De haberle salvado tantas veces la vida a mi primo. No sé de qué me río. Ahora estás atacado con tener ingresos, con tener ingresos, pero escuchame, alquilás una parte de una casa que ni siquiera es tuya, Claudio. Pero me dejás explicarte, por favor. No, no, vos sabés lo que podría hacer mi papá si se entera, nos desaloja. Tu papá nos pide una comisión. No me importa, no me importa. Vos no podés meter a vivir una persona a esta casa que es mi casa. Pero es un nuevo ingreso, bebo. Basta con los ingresos, ya te expliqué, yo tengo mi trabajo. No, bueno, de ese trabajo lo teníamos que rever, ¿eh? ¿Qué vamos a rever? Nada vamos a rever, ya tengo tres pacientes. Para la semana que viene, ¿entendés? Y voy a tener mis ingresos y yo no necesito invadir la casa. Pero yo te estoy invadiendo. Ah, esta es mi casa y yo la invado. Vino a un pobre hombre, qué más sordo que una tapia. Podemos estar ahí con otra persona, somos una pareja. Pero si no molesta, bebo. Dejáte. Si no, no escucha nada, el pobre tipo. Estamos acá tratando de... Pero si no, aunque grite, no es loco. ¿Cómo quiero levantarme a la mañana y verle la cara a una persona que no conozca? Bueno, le decimos que esté encerrado hasta que terminemos de ayunar. Ay, no sé si no, no sé si no, no sé si no. Pero así se manda, po'lipo. Ambé. Te se manda, po'lipo. ¿Qué tiempo, por favor? Pero yo no entiendo. Es un nuevo ingreso para la casa, tenemos más dinero, nos la vamos pechugando. Pero no estoy pechugando nada. No quiero compartir el baño con ese tipo. Pero bueno, le decimos, pues ya, 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 pues ya. Existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de...